...provincial 17. Bueno, ahí hablando de animales, esta sí es una buena noticia porque una cámara trampa, es decir, una cámara que prende con el movimiento, detectó un nuevo yaguarete en el parque Iberá. Y esto es una buena noticia porque en toda la Argentina solamente hay 250 ejemplares. Es el predador tope de nuestro país, de Sudamérica. Y fíjense, está ahí atrás del árbol, son animales muy difíciles de ver y es una buena noticia porque en el Iberá se están reintroduciendo. Hay 21 y este es un yaguarete salvaje que no lo tenían registrado, o sea que de alguna manera apareció en esta área y es una buena noticia porque se empieza a equilibrar un poco el ecosistema. L. Continuamos con animales.